Miércoles de la semana 26 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Lucas 9, 57, 62. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Hoy la palabra de Dios nos muestra tres aspectos de lo que supone el seguimiento de Jesús. Tres situaciones y tres enseñanzas. El primer encuentro es uno que se acerca a Jesús, entusiasmado, vehemente, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le muestra que, si va con él, no tendrá donde reclinar la cabeza. Ya nunca se oyó hablar de este fogoso seguidor de Jesús. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero sí recordamos aquella palabra de Jesús, Jesús. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Lo que significa que no basta el impulso o el sentimiento eufórico para seguir a Jesús, porque ante las condiciones que el Señor pone, se esfuman todos deseos. Es el Señor el que llama. Segundo personaje. Aquí sí que es el Señor quien llama, pero la respuesta parece poner un inconveniente, aunque lo vemos de lo más humana y filial, déjame enterrar a mi Padre. Y la respuesta de Jesús parece dura. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Que es como decir, el reino, el seguimiento, está por encima, muy por encima, de los lazos familiares. Se crean otros lazos aún más fuertes que la sangre. Y en el reino no hay muertos, todos están vivos. No sabemos tampoco qué pasó con este personaje, pero parece probable que, una vez explicado por parte de Jesús esta nueva familia, él fuera a enterrar a su Padre y se uniera al grupo de discípulos. Es una suposición en positivo. Tercera situación. Se repite lo anterior respecto a la nueva familia y además Jesús añade que es necesario dar una respuesta firme. Poner la mano en el arado y mirar por doquier provoca trabajo fallido. Decisión y empuje para responder a la llamada es lo que se necesita. Hoy vemos tres condiciones propuestas por Jesús para seguirle. Ser llamados por él, tener claro que el seguimiento es establecer un orden de relaciones familiares o humanas superiores a lo que vemos diariamente. Y por fin, decisión firme de seguirle sin andar jugueteando con otras situaciones. ¿Cómo es tu seguimiento al Señor? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.